Tres personas sobrevivieron al accidente de un avión de cubana de aviación, con 104 pasajeros a bordo, que se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Habana. Al parecer, la aeronave se dirigía a la ciudad cubana de Ulguín y se precipitó a tierra entre las localidades de Bolleros y Santiago de Las Vegas, tras despegar desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Yordelis Góngora vive cerca del aeropuerto y presenció el momento del accidente. El avión sale del aeropuerto y cuando venía por aquí, parece que no pudo levantar, y venía por aquí y cuando él ve las casas, dobla, y cuando dobla se enreda con los cables y ahí fue donde se desprendió y cayó. Las tres sobrevivientes al accidente son mujeres, están en estado crítico y fueron ingresadas al Hospital Calixto García de La Habana. Aún no hay información sobre la nacionalidad de los pasajeros ni los nombres, sin embargo, se sabe que entre los pasajeros había cinco niños, uno de ellos un bebé menor de dos años.